Rondita a la derecha ¡Esa! ¡Arriba a su pie! Para el otro ladito ¡Vamos! ¡Va a ser un secretito adentro! ¡Secretito! ¡Ah! ¡Vuelveme, juicita, pasea! Con la cauchita salteñándome, sí Con la chorita salteñándome, mi amor La chula dijo que no Con la chorita salteñándome, sí Con la cauchita salteñándome, mi amor ¡Abre la chula, chula, chula! ¡Se viene para acá! ¡Y abre las manitos! ¡Yo estamos pasando! ¡Allá las virgenitas, sí! No, ahí no, 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 me congelo un cachito, no, no vale trampa. Vamos más rápido, dale, sigo más rápido, vamos, 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 dale bien. Vamos que van a entrar en estado, dale, dale. Vamos que van a entrar en estado, dale, dale, dale. Vamos que van a entrar en estado, dale, dale, dale. Vamos que van a entrar en estado, dale, 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 dale. Vamos. Gracias.